Hasta el momento vamos comenzando con las investigaciones, ya que el hecho que reportan tiene poco tiempo que sucedió. Sin embargo, lo que les puedo informar hasta estos momentos es que por parte de seguridad pública, elementos de seguridad pública nos informan de que había una persona del sexo femenino que había perdido la vida al parecer por disparos por proyectil de arma de fuego y que también existía un lesionado por el mismo tipo de lesiones. Seguridad Pública nos informan que al parecer son elementos de seguridad pública que habían salido de laborar hoy por la mañana y se dirigían en su vehículo particular hacia sus domicilios. De la información que tenemos en los cruces que forman la avenida México-Japón y avenida Nenecuilco, al parecer fueron interceptados por un vehículo eclipse en donde viajaban otras personas quienes les comenzaron a disparar, perdiendo en el lugar de los hechos la vida, quien ahora se identifica con el nombre de Cesaria Jiménez Saavedra, quien resultó o falleció en el lugar y su compañero de nombre José Hurtado Fuentes se encuentra en calidad de lesionado en el hospital.